A diferencia de los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que recibieron liquidaciones que iban de los 1.6 al 1.9 millones de pesos, los pagos de salida de los integrantes del Consejo del ICAI van a ser mucho muy inferiores. Por siete años de labores, José Manuel Jiménez Simeléndez recibirá 114 mil 790 pesos, según lo detalló la directora de Administración y Finanzas del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información María Ester Carreoncerna mediante un memorándum. En cambio, el consejero presidente saliente, Luis González Briseño, recibirá 206 mil 791 pesos, un 80% más que su compañero, porque él sí recibirá una prima de antigüedad. Al año de sueldo bruto, a cada uno de los comisionados del ICAI se le paga 1 millón 356 mil pesos, más 79 mil pesos en vales de gasolina, 32 mil en bonos de despensa, 12 mil de seguro médico, 18 mil de prima vacacional y 150 mil pesos de aguinaldo. Como se ha documentado desde diciembre de 2018, el Consejo General del ICAI opera sin uno de los cinco integrantes, ya que el Congreso del Estado ni siquiera ha iniciado el proceso de selección, y el próximo mes los consejeros Luis González y José Manuel Jiménez deberán dejar el cargo. Como se registró a nivel nacional, el INAI pagó de liquidación al consejero presidente Lorenzo Córdoba 1 millón 934 mil pesos, mientras que a los ahora ex consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz recibieron 1 millón 663 mil pesos a cada uno, a todos por nueve años de labores. Para Telezócalo, Arturo Estrada.